A veces me parece que el contador del gas corre demasiado. El problema es la factura. Y digo yo, la energía tiene que ser proporcional al consumo. Para eso tienes que ajustar bien la válvula de gas. ¿Me enseñarás maestro? Aprender puedes y recuerda, la mejor práctica empieza con una buena teoría. Así que primero nos vamos a ver al chico de la ventana. Para manipular la válvula de gas tenemos que ser conscientes en todo momento de qué es lo que estamos haciendo. Nosotros hasta ahora veníamos de ver cómo el gas se abría con solenoides, quemadores modulantes de tres etapas, de tres saltos de gas. Pero ahora queremos pasar al siguiente nivel. El siguiente nivel es una modulación constante para cada demanda. Esta es una válvula que sustituye el esquema que teníamos antes. Son muy similares las de todos los fabricantes. Pero nos vamos a centrar en este fabricante italiano, SIT quizá, porque sea el fabricante que más vende a todas las calderas europeas. Podemos ver el cuerpo en perfil, tal cual nos lo vamos a encontrar. Nosotros lo vamos a ver y hablaremos sobre el esquema de principio lateral. Me explico. Para que lo veáis, este es el mismo que tenemos dibujado, pero esa válvula que tenemos en rojo abajo, ese pie rojo que tiene la válvula, si os la estuviera pintando así, aquí en este caso está en un lateral. Cuando la otra que está de entrada por la izquierda está aquí abajo. O el brazo que tiene, que se ve con un cuadradito blanco, lo tiene aquí arriba. Entonces, lo que realmente está sucediendo es que hay una válvula V1 principal que tiene una representación lineal en la izquierda. La válvula V2 y la válvula V3. Estas tres válvulas las vamos a representar así para entender entre ellas cómo trabajan. ¿Vale? Bueno, nosotros tenemos ese perfil. Entra el gas por la izquierda, viene de nuestro regulador de presión, a 20 milibares suele ser. Y llena esa primera recámara. Una primera recámara de gas en la que ha pasado por un filtro y ya podríamos, que eso está cerrado, soltar un tornillo y tener de ahí una toma de presión para comprobar cómo está entrando la presión en la válvula. Cuando el primer solenoide más gordo y más robusto de todos, que es el de seguridad, dice, voy a poner la caldera en estado de servicio. Ese solenoide abre, bueno, recibe la corriente, abre y al abrir, bueno, ya puede pasar el gas a la cámara interior, a la cámara siguiente. Tenemos el gas en la cámara siguiente, por aquí no puede salir y por aquí tampoco. Pero la caldera ya está esperando recibir el gas en cuando se lo manden. Entonces, hay un segundo solenoide que era el que decía la segunda válvula, ábrete. En este caso va a ser aquí. Ábrete, recibe la corriente y se abre. Y al abrirse, se rellena el resto de gas. Hay unas pérdidas de carga porque por aquí empieza a haber muchos recovecos y no os lo enseño ahora, pero son agujeritos muy finos, muy calibrados, con lo cual la presión ya es más baja. El gas que está saliendo en este caso sigue el recorrido de a través de esta membrana, pasar por aquí, salir y salir fuera. También podría hacer una toma de presión que va a ser donde tomemos nosotros la medida del gas que estamos sacando. Es el gas que estamos sacando, lo tomaremos aquí. Bien, ahí estamos sacando el gas y no hay nada más. Esto es otra recámara que es cerrada, no va a ningún lado. Pero, ¿qué sucede? Que cuando yo voy metiendo tensión, este caso va a ser tensión de continua para poder hacer más menos fuerza, ese solenoide va a cerrar el paso y al cerrar el paso ya no puede salir el gas por aquí. Pero esta recámara recibe presión y se va equilibrando con la presión que tiene aquí. Esa presión sube y esto hace que el pistón abajo vaya a subir porque es una membrana flexible. Y al subir abre el paso del gas. Al abrir ese paso del gas saco más gas. Porque es lo mismo, al aumentar esto saco más gas. Pero esa válvula es proporcional. Cuanta más menos presión hago es como si estuvierais tapando un grifo que sacase agua, puedo sacar más menos, la voy reteniendo, con lo cual estoy modulando el gas. Es muy interesante. Ya no tengo tres escalones, tengo la cantidad que necesite en función de los voltios que le vaya a mandar. Y llegados a este punto nos tenemos que hacer con el manual de instrucciones de la caldera. Ahí es donde vamos a encontrar todos los datos que necesitamos para hacer el ajuste de la válvula. Ahora, buscaremos primero los de máxima, la máxima presión, la máxima demanda que tiene la caldera. En este caso, siempre de nuestro modelo, claro, es una minus 24 a 24 kilovatios de cámara de combustión atmosférica. Lo cruzaremos con el tipo de gas que estemos utilizando, que en este caso va a ser gas natural. Y entonces nos dará el valor de la tabla, pues en este caso 11,5 milibares. Esos 11,5 milibares, que es la máxima que estamos ajustando, recordar que era con todas las válvulas activadas a tope. Aunque la tercera sea mudante es cuando está a tope. Para eso vamos a poner la caldera funcionando con una demanda energética a tope. ¿Y qué es lo que más nos consume? Por ejemplo, un grifo de agua caliente abierta a tope. Abro el agua caliente a tope y entonces con un manómetro de columna de agua, que lo voy a conectar ahí donde tenemos la toma de presión, que era este punto que se corresponde con ese, pues lo voy a conectar y ahí haré un ajuste. Ese ajuste lo voy a hacer sobre esta tuerca que tengo. Esto haré que cuando la demanda es a tope sean 11,5 centímetros de altura, porque son 11,5 milibares. Hasta que tenga ese ajuste, habré ajustado la máxima presión. Y vamos a hacer lo mismo con mínima. Entonces con mínima cogemos la caldera, la cruzamos con el gas y nos va a dar 2,2 milibares. Y recordad, 2,2 milibares era la presión más baja que se puede hacer para que la llama sea estable y no haya ningún tipo de riesgos. Esa situación se daba cuando mi solenoide estaba desactivado. Ahí es cuando estaba dando ese soplido más bajo posible. Como es cuando el solenoide está desactivado, lo que yo voy a hacer es, cuando, más que desactivado, que no tiene tensión, suelto un faston, así tengo garantía de que no está activado, pero sí que sigo teniendo el grifo abierto para que mi válvula anterior esté abierta, porque si no, no me sale nada de gas. Por esa razón, tengo el grifo abierto, pero un solenoide desactivado para ajustar la mínima y ese solenoide no trabaje. Volveré a coger mi puente de manómetro, columna de agua, y haré ese ajuste de los 2,2 milibares haciendo 2,2 centímetros. En este caso lo haré sobre el tornillo exterior, perdón, más que exterior, el del centro, que es el que hace el ajuste de mínima. Una vez hechos esos dos ajustes, le vuelvo a poner el capuchón y mi válvula estaría ajustada para el agua. Si quiero hacer el ajuste de calefacción, tengo que conocer qué necesidades tiene esa vivienda en la que esté ajustando. Sigo las instrucciones, suele ser en cada caldera diferente, porque se hace a través de la placa electrónica, iré viendo la columna de los kilovatios que tenga la necesidad energética de esa vivienda y puedo hacer también ese ajuste. Y así dejaré la caldera perfectamente ajustada. Y ahora sí que por fin nos acercamos a la caldera. Es el momento de ajustar la válvula. Como ya la conocemos, solamente tenemos que identificarla. Además, si no la conociéramos, está debajo de los quemadores. Nuestro puente de manómetros es una herramienta que ya os enseñaré a hacer en otro vídeo, que no deja de ser una columna de agua nivelada. Lo vamos a conectar y para eso tenemos que identificar cuál es la toma a la que conectar. Es un tornillo en el que, sin quitarlo del todo, aflojando un poquito ya saldrá gas. Por eso y para la conexión, os recomiendo primero cortar el gas. Vamos a aflojar esa toma de presión con un atornillador plano. No hace falta mucha puntería, aunque tengas la vista cansada como yo. Aflojamos tan apenas 3-4 vueltas, 2 vueltas, y ya está saliendo el gas. Nuestra goma es una goma de silicona, la que hemos hecho en el manómetro de cristal, con lo cual se podrá enchufar sin ningún tipo de problemas aquí. Vamos a ver, un poquito de... por favor. Y para terminar de preparar el ajuste, lo que nos queda es quitar el capuchón de precinto que tiene para acceder a las dos tuercas concéntricas. La primera que vamos a ajustar va a ser, demandando el grifo, la tuerca grande, la exterior, con una llave de tubo de 10, o cualquier llave de 10 que tengáis. Lo que pasa es que la de tubo es muy cómoda, como si fuera un bolígrafo, para darle vueltas. Lo veremos, pero primero, recordad, ahora que le vamos a pedir servicio, le pediremos servicio de máximo consumo. ¿Qué es eso? Abrir un grifo de agua caliente a tope. Vamos a hacerlo, y abriendo el grifo de agua caliente a tope, la caldera se pondrá a todo régimen. Nuestro manómetro de columna tiene que llegar a 11,5 centímetros. Con nuestra llave de 10 vamos a ajustar esa tuerca exterior hasta que la medida sea de 11,5. Una vez que se ha estabilizado el consumo, vemos que es muy bajo. Vamos a apretar un poquito más. Está subiendo la presión. Efectivamente, sube la presión. Y ahora ya tenemos ahí la diferencia entre 19,5, 30,5 es 12. Bajamos un poquito. Bueno, ahí tenemos esa diferencia de 11,5 milibares, que es lo que nos marcaba el fabricante. Y ahora que la tenemos funcionando a 11,5 milibares de máxima, soltamos ese solenoide para ajustar la mínima. Nuestro grifo sigue pidiendo a tope, pero el solenoide no se entera porque le hemos quitado la corriente. Entonces ajustamos el balance de mínima. Cogemos y le vamos aflojando hasta los 2,2 que nos había dicho el fabricante. Ajustado a 2,2, ya tenemos la mínima. Le volvemos a poner la corriente, le volvemos a poner el capuchón y automáticamente la caldera ya está perfectamente ajustada. Y cuando ya hemos puesto el capuchón, cuando ya hemos puesto el fastón, hemos cerrado el tornillo después de quitar la goma, vamos a abrir el gas. Yo os recomiendo que paséis un detector de fugas por alrededor, por las zonas sensibles que hemos manipulado, para comprobar simplemente que no queda ninguna pequeña fuga. No tiene por qué haberla, pero no es una mala costumbre. Yo se lo paso, una vez he abierto el gas, y viendo que no pita, ya me quedo tranquilo. La operación está terminada, podemos cerrar la tapa y recordar, a partir de ahora siempre pagaremos el precio justo de gas de lo que hemos consumido. La operación está terminada, podemos cerrar la tapa y recordar, a partir de ahora siempre pagaremos el precio justo de gas. La operación está terminada, podemos cerrar la tapa y recordar, a partir de ahora siempre pagaremos el precio justo de gas.